Natalia López Fuentes es una docente universitaria monteriana que ha revolucionado las redes sociales en el entorno educativo con su particular forma de enseñar. Natalia decidió salirse del esquema tradicional de las cuatro paredes del aula de clases e impartir sus enseñanzas en espacios cotidianos como un bus de transporte público, el tradicional planchón con el que se atraviesa el río en la ciudad y hasta en un parque. Bueno, yo pienso que el motivo principal de un maestro son sus estudiantes y creo que nosotros vivimos hace dos años la pandemia y eso me llevó a utilizar este tipo de metodologías distintas. Yo creo que el estudiante de hoy en día no es un estudiante de aulas de clase, no es un estudiante que solamente quiere ver a un docente transmitiendo el conocimiento, sino también la posibilidad o la capacidad que tenga el estudiante desde ese conocimiento realmente generar propuestas, pero propuestas realizables que permitan construir ciudad desde la academia. Su método ha permitido que los estudiantes no solo aprendan en el aula, sino que también experimenten y conozcan la realidad del entorno. Tuvimos la oportunidad de salir del aula de clases en donde pudimos evidenciar el contexto de la ciudad con lo que aprendimos en el aula de clases, donde son dos aspectos importantes, la experiencia y la vivencia, aspectos claves para mi formación. La verdad es que la clase del bus fue un método implementado totalmente nuevo, creo que absolutamente nadie en la universidad o por lo menos en esta lo habían implementado para las clases. Por lo menos hubo un caso de una estudiante de derecho de otra universidad o de otra fundación que casualmente no las encontramos en el bus y ella nos expresaba que nunca tuvo la oportunidad de vivir una experiencia así. Una de las más significativas fue cuando fuimos a Planchón, tuvimos ese recorrido, recibimos clases de responsabilidad del Estado y Derecho Ambiental y vimos cómo por fuera del aula nosotros podemos tener esa conexión con la realidad que muchas veces nos hace falta como estudiante. Natalia ha utilizado la plataforma TikTok para llegar a sus estudiantes, lo que ha permitido que sus enseñanzas traspasen las fronteras de la Universidad Pontificia Bolivariana y lleguen a estudiantes de todo el departamento y el país. Bueno, realmente te confieso algo, yo no tenía TikTok y al ver que esta es una red social que utiliza muchos jóvenes, la gran mayoría de jóvenes, quise llegarle a los jóvenes a través de estas actividades. Eso me permitió, por supuesto, generar en ellos un contacto directo, se sienten identificados con este tipo de metodologías y bueno, hace un par de meses incursionamos en este tipo de redes sociales. Hoy, gracias a este tipo de actividades, tenemos más de 17 mil seguidores en la red de TikTok. La profe de TikTok ha demostrado que la educación no tiene por qué ser aburrida y monótona. Su forma innovadora de enseñar ha permitido que los estudiantes aprendan de una manera diferente y más cercana a la realidad, generando una experiencia única y enriquecedora para su formación. Natalia piensa seguir llevando las aulas de clase a todos los rincones de la ciudad y tiene en mente varios escenarios que podrían ser propicios para una experiencia enriquecedora fuera de las cuatro paredes de un salón de clases.